Señor, muchas gracias por darme esta entrevista. El día de hoy se les ha puesto una unidad de cancerología para dar servicio al personal de Capama, que actualmente en Guerrero, pues la primera incidencia, aunque no lo quiera creer, es el cáncer, el mediano y largo plazo, dependiendo de la duración de la enfermedad. Esto ha logrado, pues, incidir en que, pues, todos tenemos algún tipo de cáncer, aunque sea inerte. Entonces, ¿cómo se logra gestionar esto, que es muy importante para la salud, sobre todo los trabajadores? Bueno, quiero comentarle que es una preocupación que tenemos por el personal, y más con lo que nos ha mencionado de la incidencia que hay aquí en Guerrero, este problema. Quiero decirle que lo más importante es la disposición que tiene el gobierno del Estado para apoyar por este tipo de campañas y tenerla al alcance de la mano. Porque años atrás, lo más complicado, pues, eran los costos para tener acceso a ese tipo de servicios. Ahora lo tenemos en la mano y, tristemente, también no tenemos la cultura de asistir y de acercarnos a algo que es un bien para nosotros. Entonces, bueno, pues, por parte de nosotros vamos a insistir por nuestro personal, nos vamos a motivar para que puedan así presentarse, que les hagan un buen cierto accidente, porque es la única forma de que los podamos detectar oportunamente, prevenir, para luego no tener problemas formales más adelante. Entonces, pues, eso es lo que estamos aquí aprendiendo para servir a todos. Realmente, la ventana que hay el día de hoy es que se les da esta oportunidad que no tenían antes y nos damos diciendo la buena noticia que Capama absorbe el costo y los trabajadores nada más pasan a checarse. Esto es muy importante, lo acaba de informar el señor director, entonces, de cancerología. Entonces, es una buena oportunidad para que los trabajadores, sobre todo que hay mucho personal ya mayor de edad que necesita esta atención. Y normalmente, ¿cómo se llama? Se hace esto y se prevé, pues, que es una agonía muy lenta para una persona cuando preveniéndolo puede evitarlo y a lo mejor hasta ser oportunamente intervenido. Pues, señor, algo quisiera opinar que pudiera servirle al público enterarse del gran trabajo que están haciendo ahorita los trabajadores para poder atenderlos en este caso y para el trabajo que están realizando en Capama, algo quisiera informarnos. Lo que más, este, nosotros es recargar, no asistir con personal de aquí para sensibilizar a los que asistan. Y al público general, sé que esto no es contestativo de Capama. También a aquellos que quieran asistir, el público general que también se presenta aquí. Para estas unidades que están abiertas a toda la sociedad. Realmente, esto es muy importante porque va a permitir, este, ¿cómo se llama? Lograr, pues, de alguna forma, este, pues, atender todos estos casos tan importantes, pues, que desgraciadamente, pues, todos hemos perdido muchas veces un familiar por cáncer. Y esto, este, es una, realmente, a lo mejor, mucha, ojalá y que el público lo entienda. En el estado de Guerrero existe un centro de cancerología y hemos tenido aquí una, la desgraciadamente, la desventaja que, a lo mejor, por el calor, la, la tensión que hay, este, ahorita, actualmente, para poderle a la gente que tiene cáncer darle una oportunidad de salud, pues, todas estas situaciones, ¿no? Y, este, y el cáncer, pues, se ha logrado, pues, ganar mucho terreno. Y, pues, ojalá y muchas veces, siéndonos una oportuna atención, pues, vale la pena insistir en lograr esto. ¿No sabe el horario que van a tener? De 8 a 3 va a tener el servicio del camión. Hasta donde tenemos entendido es de 8 a 3. Y reitero lo que comentaba, el mismo médico nos decía, que en los años 60 el cáncer tenía el sexto lugar. Y ha venido escalando, luchando, y ya se posicionó en el segundo, y ya se anda peleando en primer lugar de problemas de cáncer. Y, tristemente, lo que no hay es una cultura, re entero, de salud. Y somos todos escépticos. Vamos a tener salud local, que no cuesta la revisión, y le aseguro que muchos no van a participar, que no nos cuesta. Vamos a tener salud visual, y muchos no van a participar. Y tenemos ahora esta instalación tan magnífica, tan costosa, con un personal calificado, y muchos no van a participar. Y es lo que finalmente, tenemos una falta de cultura. Y cuando tenemos el problema, queremos que se lo resuelva. Entonces, nosotros vamos a insistir con nuestro personal para motivarlos, acercarlos, y saber quiénes son. Porque, desgraciadamente, se nos caigan enfermedades, no asisten porque tienen a veces problemas de salud. Pero cuando lo tienen a la mano, tampoco se acercan para que podamos prevenir antes de tener problemas que ya sean irreversibles. Director, ¿cuál será el costo que dará la CAPAMA a este servicio? No, no tiene costo. Es una participación del gobierno del Estado, de las asociaciones, que también van a dar con costos muy bajos. Por alguna limpieza bucal, cuesta 100 pesos. Si ya tiene que hacer toda una corona, le cuesta 3.500 pesos, y le cambia todos los dientes. En fin, de la vista no le cobra nada. Le dirá cuánto cuestan los cristales. En fin, realmente esto no tiene. Y lo que es el de la cuestión del cáncer, no tiene ningún problema. Y tiene costo abierto. Entonces, lo importante es ir a asistir, participar. Y si hubiese ya algún asunto que requiere un tratamiento, sí tiene un costo, pero mucho, muy bajo. Y eso, caray, no podemos pedir más que solo la desidia, erradicarla, que es la más importante. ¿Cree que eso se considere, lo que usted menciona, que no participa en nuestro mundo? No, lo vamos a motivar, y ya lo tenemos aquí, tanto en el sindicato como en el servidor, conjuntamente nos vamos a acercar al personal, porque a veces simplemente tenemos temor a algo que no lo conocemos. A ver, ve, pasa que te vean, que te haga una revisión. Después, si no pasa nada, salir de los sentidos mejor, pero tenemos temor a a veces a cruzar esa barrera por primera vez. Capama, entonces, no nada más se dedica a reparar fugas, sino también se preocupa por su personal. Bueno, sí, forma parte de una encomienda que tenemos. Lo que hablaba, finalmente, el secretario Ángel Rubídez, de que las condiciones deterioradas de salud obligan a que uno también esté bajo impedimento. Entonces, lo que pretendemos es, por un lado, prevenir para que tengamos una sociedad y un cuerpo de trabajo más fortalecido. Si algo tiene grande capacidad de su personal y su fortaleza, y salvo, justo lo fortalece. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta bella atención, señor director, le estamos muy agradecidos. Y su nombre y cargo, por favor. Francisco Velasco, Islas Director de Capama. Muchas gracias, Presidente.